Música Bueno muchachos estamos acá con Esta sería como la cuarta Si no estoy mal la cuarta invitada internacional Sí Bueno de las primeras invitadas internacionales Que tenemos en el formato de la logia Estoy con la señorita Carolina Silva No digo tu segundo apellido porque me enredo resto ¿Cómo es? Es Silva Santisteban, es mi primer apellido ¿Todo junto? Silva Santisteban, el segundo es Carrión No lo uso porque la gente se muerde en Silva No pues que con el primer apellido ¿Para qué dices el segundo? Es muy largo La señorita Carolina, cuéntanos de dónde vienes Yo soy de Lima, Perú Y este ya mi segunda, segunda presentación en Boom Y estoy muy nerviosa ¿Sabes qué es el formato? Sí, de hecho yo lo vi en YouTube Entonces cuando me han invitado, me han dado el espacio Me ha parecido muy chévere, estoy contenta Bueno, qué chimba y qué bacana tenerte acá En el formato tenemos algo y es que si al comediante le va muy bien en su rutina Tiene derecho a hacer réplica con papelitos De escribir en caliente, roast ¿Tú has hecho alguna vez roast allá en Perú? Sí, poquito pero he hecho Hice un roast por mi cumpleaños Entonces ya más o menos vengo fresquita del formato ¿Y qué tal te sentiste? ¿Te sientes buena haciendo roast? Sí, sí Soy, no sé, es algo nuevo, es algo que yo estoy probando Pero me gusta mucho el formato Así que ya ustedes me dirán si estoy a la altura Ojalá la rompas mucho y te ganes esa réplica Porque pues bueno, como Caro hasta ahorita como que llegó y tal No sabía que podía preparar los chistes Pero es que igual siento que no le servía para nada Porque no conoce a los comediantes que van a estar en tarima Entonces no podría tirarles como desde el conocimiento Pero digamos, si te llegaras a ganar del físico Claro, del físico ¿Esa sería tu estrategia primordial o tendrías otra? Yo creo que del físico Porque creo que solo conozco a uno Ahorita, ah no, conozco a dos Conozco a dos Pero no tanto como para roastearlo como de otro tipo de cosas Así que creo que me voy a ir al físico Al físico, si te llegas a ganar la réplica, ¿no? Entonces pues Caro, ¿ya sabes en qué turno vas? Voy primera ¿Y cómo te sientes con eso? ¿Bien? Sí, 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 he ensayado, me he preparado, me he preparado Por favor Pero no, sí, estoy como, estoy emocionado Bueno, Dios mediante a Caro le va a ir muy bien Se va a ganar su réplica Y sepan que todo lo que ella va a decir Si se gana la réplica es escrito en caliente Entonces, mucha fuerza para Caro Y nos vemos Bueno, estamos hoy con otro de los corderos de la noche Hoy, el señor Santiago Herrera ¿Cómo se siente para esta noche? Cagado Con mucho miedo, mucho miedo de los... Pero firme Vamos a ponerse la parada dura ¿Hay algún maestrologio en especial que le dé miedo? Checho Checho es... Checho Checho le da miedo, brebe No, pero está bien, está bien porque estuve buenas Que no lo va a rostear Checho No, no, no ¿Quién? Ya miraremos quién Ok Entonces necesitamos que nos cuente los chistes que usted ya tenía preparados para el día de hoy ¿Chistes para rostear o chistes de...? Sí, sí, sí No, los que usted preparó para rostear ¿Los digo acá? Sí, sí, sí Bueno, tengo uno de Peláez, de la música Que lleva un tiempo que creo que es un buen músico Porque le tiene el pene aquí que es re, la, mi, do Lindo, es un clásico Ah, Bar le tenía uno pero creo que no alcanzó a llegar Pero no importa, dígalo igual Porque es que Bar es llanero, entonces creo que es un muy buen representante del llano porque tiene unos chistes re planos Re planos, muy bien, si sabes ¿Cuál más tiene? A ver Eh, sí, eh, de Club de la Lagaña, de Lucho Eh, chimba porque llevan ya 400 capítulos y que chimba que solo necesitaron 400 capítulos para darse cuenta que no pegaron Muy bien, eso está del putas, eso está muy bueno ¿Cuál más tiene? Y, eh, hola, hola Hola, lindos Eh, no tengo otros mentes así Así más o menos esos Eh, a los impopulares No, Checho me da miedo No, pero dígalo, todo bien Eh, espere que se va a hacer ¿Te lo da miedo? ¿Te lo da miedo? ¿Cómo me lo da miedo? ¿Cómo me hizo el pavo? Eh, siento que es como un integrante de BTS Porque sin los amigos uno no sabe quién es Uy, pero esa referencia está muy maricona Para el que no lo sepa es un grupo de K-Pop Que yo sepa esto no es culpa mía, ¿vale? Esta referencia está muy maricona Hay que pensar en otra referencia Es que podríamos preguntar en este lugar ¿Quiénes conocen a BTS? Ah, bueno, Brian, de Brian Mora tenía uno Brian Mora iba a ser uno de los mejores comidiantes del país Hasta que se lesionó la rodilla Hasta que lo cogió un carro, idiota Pues sí, pero Pues por eso es que sí se le lesionó la rodilla Le cogió un carro Y le lesionó los chistes Y le jodió los chistes ¿Listo, Santi? Pues nada ¿Sí saben qué turno va, no? Eh, ¿primeras? El que yo le di ¿Cuál de Lucho? Ah, ush, pero ese va más largo Eh, Lucho era un... Lucho era uno de los comidantes Que decía que no se paraban boom Porque no le pagaban lo suficiente Entonces, pues, ¿qué pasó, Luchito? ¿Se están pagando más? ¿Te gustan las reproducciones de la logia? Pues ya sabes cuánto vales Ah, sí, no, era ¿Sí era así? Y, pues, Lucho es la partera de la comedia Bebe de las reproducciones de otros Eh, eso sí Bueno, muchachos, ahí estuvo El señor Santiago Herrera que va de segundo esta noche Ah, pruebas De segundo Lindo, perfecto Vamos a ver qué tal Compota, ¿usted alguna vez ha hecho roast? Eh, no, efectivamente no ha hecho roast ¿Y por qué no? Nunca le ha llamado la atención No ha tenido la oportunidad ¿Qué ha pasado? No, porque me da miedo Que lastimen mis sentimientos No, pero me refiero más que usted Hacerle a otra persona No que a usted le hagan Tampoco No, no, no ¿Le da miedo lastimar? No, no, no Porque como que si quiere chumber a los demás Pero como que no quiere que le chumber a uno Porque cuando duele Así solo debemos ser los comediantes Pero bueno, el día de hoy viene a la logia Eh, cuénteme de los logios que tiene esta noche ¿Cuál es el que más miedo le da? Eh, Bart ¿Por qué? Porque siento que lo respeto Como como... Le da miedo que le pegue También Listo Entonces resulta que en este formato Nosotros les decimos con una semanita de anterioridad Quienes son los logios Para que preparen tiritos A ver qué tal Y si le podemos ayudar también acá un poquitico ¿Vale? Entonces cuénteme ¿Qué tiros trae preparados por si se gana la réplica? Eh, breve Entonces el primero es Lo mejor que ha hecho Bart en su carrera Es que a Kevedo le haya ido bien Es el primero Eso está bonito Eso está bonito Porque se siente muy como maestro Pokémon Como que... Como que Bart Le enseñó un movimiento a Kevedo Para que funcionara Que caga que el maestro No aplique Ahí está el sobre remate Para mi perro Eh, bueno El segundo era Brian era el indigente de mi rutina Porque tengo un chiste de indigente Ah, ok O sea, en su rutina tiene un chiste sobre un indigente Y usted va a decir Brian es El indigente de mi rutina Ok ¿Siente en equipo que hay forma de mejorarle ese tiro? Pues es que va lo que diga la rutina Sí, exacto ¿Va como es lo que va en la rutina? Ese podría irsele lejos Brian es el indigente de mi rutina Pero mi indigente aún tiene carrera Pero al menos mi indigente tiene carrera Porque... Eso, bien Y el profesor fue Bart Listo Mucho de que Lucho haga podcast Lástima que nadie los escucha Me duele a mí también Soy como Lucho en este momento Listo mi perro Siguiente Prefiero escuchar los anuncios de YouTube Que el podcast de Lucho Oye, ese está re bueno No marica Ese está del putas Que buen tiro De no ser por con el modo de ofender Nadie estaría sentado en esa mesa Bueno, de pronto Checho que está ahí Y nadie lo conoce Oh, y ese está muy bonito Muy bien hecho Checho Liguis a Montse Crec que es un rockstar Pero como nadie lo conoce Es como el rockstar de la mamá Oh, está bonito De pronto yo lo tiraría primerito Porque siento que no está tan fuerte O de segundo O sea, no lo tiré tan adelante Porque de pronto ya se los ganó Y eso sería una decepción En el sentido del ritmo Pero, pero está Tíralo entre los primeros Exacto, tíralo entre los primeritos Pero está bueno Bart, es la respuesta a la pregunta ¿Qué pasaría si Ricardo quedó fuera alcohólico? Oh, ese está re lindo Con potas, ese está bello, bello La Logia Los retazos de Corónimo ofender Que nos llegaron a la fama Y Checho Liguis a Montse Oh, lleno, qué bueno ese tiro Si no llega a ganar réplica ¿Puedo usarlos? Pues... Mentiras, mentiras Para eso es este formato ¿Y cuál otro? El proyecto de Juan Peláez Como que La Logia es un proyecto de Juan Peláez Al cual le tiene mucho cariño Porque es muy especial, muy especial Como el hermano Ah, estaba muy cantado ¿Y sabes cuál es el problema ese? Que la gente no conoce el contexto De que el hermano de Juan Tiene un tipo de condición especial Después de esto, tal vez sí Pero en este momento no la tienen Entonces, ese es un riesgo Porque si ellos no lo entienden No te va a generar risa Realmente el riesgo es que no se vuelva a parar Igual que el hermano Mentiras, ¿no? Juan Peláez se lo paso viendo historias del hermano Como dándole besos Entonces no sé si el hermano o el novio No sé Ese está flojito Está re flojo Sí, lo busqué Y siento que es más ofensivo que chistoso Ok Y eso es una vaina muy importante El robuste Esa delgada línea entre lo ofensivo y lo chistoso Es muy complicado de manejar Ok Y ya Y ya no tiene más Mi perro lo felicito Tiene muy buenos tiros Ojalá se haga la réplica ¿Cómo te sientes para la noche hoy, Lu? Ay, bien Se nota Uff Mírame la emoción ¿Tú alguna vez habías hecho roast? ¿Habías hecho parte de un roast? Sí Había hecho roast ¿En dónde? En Medellín En un concurso que se hizo el año pasado Que era el concurso de los rechazados del infierno Y los que llegáramos a la final Nos tocaba hacer roast A los otros finalistas O sea, hacernos roast entre los finalistas ¿Y cómo te fue? Muy bien Me gané el roast No la final Pegó en el palo Pero me gané el roast Bueno, qué chimba Y es la primera vez que vienes a la logia Tú ya sabes cuál es tu mesa de comediantes Desde hace ya un buen ratico ¿A qué comediantes le tienes más miedo De la mesa de maestros logios? Pues miedo como tal, no Más bien respeto A Juan Peláez Opa, no me esperaba esa respuesta Porque es que tienes al expreso art Y le tienes miedo al enfermo Pero bueno, no, está bonito Está bonito Está bonito Está bonito Sí, pero es que más que miedo Respeto O sea, como No, si lo tienes en buena estima Cariño Sí Bueno, muéstranos Cuéntanos Cuáles son los tiros que ya tienes Para la noche de hoy Bueno, la idea es A ver Tengo uno Que es por ejemplo Que yo digo que Si quieres puedes leerlos O sea Yo sé que los tienes anotados No, pero ya Los tengo acá Ah, bueno, listo Podrías ver que los tenga bien acá Listo, hágale pues ¿Cuáles son? Digamos que yo digo que A mí me contaron Que me iban a rostear Las mejores plumas de la comedia Pero si uno se pone a ver a Brian Parece el que cuida los carros de boom Y tiene su propio perro Que es Peláez Ah Pero bueno, sin chismosear, malparidos Chiste, chiste Chiste de acá Eh Trampocitos no Saludenlos de aquí A la cámara Salude, Jonathan Gravelos de allá Están chismoseando Los maestros logios Entonces venga Que usted es el propio Listo ¿Cuál más tienes? La única pluma que ha tenido Brian Mora Ha sido el reguero de plumas Que Que soltó ¿Cuándo se lo chupó a Camilo Sánchez Para que lo dejara salir en Cado? Oh Y ofensivo Y chistoso Me gusta Y pues yo voy a sacar unos huevitos Porque yo tengo una canción Que es un vallenato Y saco unos huevitos Entonces digo que El que me enseñó a tocar los huevos Fue Brian Qué lindo está ese tiro ¿Cuál más tienes? A ver Bueno, tengo otros que son No sé Digamos que están un poquito Ahí Entonces por ejemplo Tengo el de El de ¿Cómo es que se llama? Este man Lucho El de Lucho No, el de Chicho Chicho Checho Checho Podría ser como Chicho y Checho Solo tienen dos diferencias Una letra Y que uno si es famoso Eso Bien, me gusta más Muchas gracias Eso También digo que Checho Tiene un personaje Que se llama Faber Que de hecho Faber Es más chistoso que Checho Y que si le preguntaran Y que si le preguntaran a alguna mujer Si se quiere culiar a Checho Prefiere culiarse a Faber ¿Cuál más? Listo El de Lucho Es A mí me dijeron que Cuando comencé a hacer comedia Me dijeron que Lucho García Sábal era un referente De la comedia Pero después vi Su underground Y me di cuenta que era un referente De cómo no hacerla Eso está muy bonito Eso está muy bonito Ojalá la gente te lo entienda Porque de pronto No todo el mundo ha visto Es underground Pero pues ojalá Igual creo que vale la pena Arriesgarse a lanzarlo Bueno Y el último es el de Bart Que es donde yo digo Que Bart Bart dice que él se considera El mejor comediante de Colombia ¿Sí? Que si le llega la fama Él va a estar listo Lo que no sabemos Es si va a estar listo Para la fama O para la cirrosis Aparte que el mejor comediante De Colombia Al menos habría estudiado Hasta quinto de primaria Y se habría a leer El mejor comediante de Colombia Daría más risa que miedo Y el mejor comediante de Colombia Tendría mejores remates ¿Cómo era? Tendría más remates Y menos pleitos Más remates menos pleitos Más remates menos pleitos Más remates menos pleitos Pero te acuerdas Que habíamos tallereado Para que fuese Que él iba a estar preparado Mira que como cambias listo Y preparado Cambia mucho La conciencia del chiste Eso es Que iba a estar preparado Que le digo Que cuando le llegara La fama Él iba a estar preparado Preparado para la Sabemos si ya estar preparado Para la fama O para la cirrosis Eso y ahora si sería la regla Muy bien Lista algún otro Milú Ya sabes en que turno vas No Más de cuarta Voy de cuarta Y te rostea Brian Mora Ah bueno No lo vi venir Ahí está Bueno Vamos a ver que tal Le va a luz esta noche Muchas gracias Bueno estamos a ver con el señor Juan Sebastián Rincón El cual también probablemente Le vaya nada de réplica Es otro de los favoritos Y vamos a preguntarle Juan ¿Tienes ya varias réplicas preparadas? Si ya tengo unas cuantas ahí Ya tengo unas cuantas Unas cuantas Pero no sé que tan efectivas estén Hay una que yo ya sé que a la fija Si me puede funcionar bien Por la estructura Pero pues igual Es como un balazo al aire Vamos a ver que tal sale Ok a ver Entonces voy a arrancar con la que ya sé que prepara Es una estructura donde yo que yo tengo algo Y tal maestro lo que no lo tiene Entonces hay una cosa que yo tengo Que Juan Peladas no tiene Una carrera que me da dinero Ok Bonita la lluvia Hay una cosa que yo tengo Que Brian Mora no tiene Tres comidas al día Hay una cosa que yo tengo Que Checho no tiene Carro Hay una cosa que yo tengo Que Lucha no tiene Entonces ahí estoy indeciso Porque la verdad no sé que tan buen tiro sea Si te copian el tuyo underground Me lanzo por ese lado Listo Que sería decir un buen underground Listo Perdón Dos Listo Si no te copian ese O no lo lanzas Me iría por otro lado A decir más de 40 minutos de material A mí me gusta más el de 40 minutos de material Es que no sabemos que tanto pueda pegar Eso es un riesgo Vamos a ver Y hay una cosa que yo tengo Que Bart no tiene Y es alguien que me llore en mi funeral Esos son los tiros Que yo ya sé que voy Como súper fijos Tengo uno de Lucho Que es El show de Lucho Se llama Astriptiz Emocional Porque ponerle show de comedia Era publicidad engañosa Ok Sí, ese parece que está como bonito Tengo otro Que Lucho es como Como el Buzz Lightyear de la comedia Porque en la película Toy Story Cuando están volando Woody le dice Ay, estamos volando Y Buzz le dice No, estamos cayendo con estilo En ese orden de ideas Lucho no está fracasando Está cayendo con estilo Ok Y si tú quieres triunfar en la comedia Tienes que dejar de parchar con Bart Saludos de Ricardo y Tato Ay, de Sánchez y Pardo Ah Qué cagado Ahorita está parchando con Ibrahim Está jodido Esa es como la regla de tres Que le tengo al man A Brian A Brian le tengo uno bonito Y es Brian fuma mucha marihuana Porque solamente mucha vareta Lograría hacer flotar su ego Ya, esos son como los tiros Que tengo ahí preparaditos Para esta noche Y se cierra Se cierra esta noche Contento Porque además soy El primer comiante Que ha sido maestro elogio Que se está animando A ser cordero Entonces A morir Unas momitas ¿O qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!